Mi amorcitis, si pudieses cambiar algo de mí, ¿qué sería? Dale, David. ¿Cómo algo? Algo de mí, no es difícil de la pregunta. ¿Cómo qué? ¿Y vos qué? ¿Vos cambiarías cosas de mí? Ya me imagino, vos debés pensar que tenés un montón de cosas que cambiarías de mí. No lo puedo creer, como no entiendo. ¿Cambiaría una sola cosa? No sé si una, pero... ¿Ves? Un montón. ¿Me preguntás eso? No, pará, son quiladas. Son quiladas. ¿Me preguntás eso? Es fácil. Porque ya sabés que cambiarías un montón de cosas de mí. No, un montón no. Sí, bueno. No. ¿Querés cambiarme? No, no te quiero cambiar. Sí, ¿me querés? No te quiero cambiar. Hacerlo con la IA. No te voy a cambiar, no, ni en Pepe. Y bueno, entonces, ¿para qué me preguntás qué cosa cambiarías las rodillas? Y aparte la tengo media rota, la mía la podría cambiar. David, no, David. Sí, bueno, tonto. Hay otras cosas. Ejemplo, que me hagan masajes. Tanto fulbo. Que levantes tu ropa. Que no dejes toda la ropa de chumboya de arriba de la silla de la habitación. Eso no es algo cambiar. Eso es algo... Bueno, vos me podés decir a mí, bueno, no sé. Eso es interesante la vida de nuestros días. Uy, no, David, es un embole, tenés que decírtelo. No, eso, nuestros días se vuelven interesantes gracias a un montículo de ropa. Creciente de ropa que no está ni sucia ni limpia en la silla que te pusiste para grabar. Bueno, pero no me contestaste, ¿qué cambiaría de mí? Porque vos ya lo tenés pensado. Ya te dije dos cosas. Que me hagas masajes y que me... Y que junte tu ropa, que no te lo tenga que pedir. Vos no me respondiste a mí, caraduna. Bueno, Karen, perfecto, que no me pidas que junte la ropa.